Oiga, yo le quiero hablar de un tema muy serio, ya estamos en la cuenta regresiva, 98 días solamente, aquí puede ver en nuestra pantalla, son los que nos faltan para llegar al día cero, ese día en el que lleguemos, esperemos que no sea así a la situación de Ciudad del Cabo, ¿se acuerdan que aquí le presentamos estas imágenes donde ellos tenían que ir a recibir 25 litros diarios de agua solamente por persona? Porque llegaron al día cero, no queremos llegar hasta ese punto, tenemos que hacer algo para cuidar el agua y mire, en estos tiempos tan difíciles en los que estamos con esta escasez, a cualquier idea para cuidarla es importante, vecinos al sur de la Ciudad de México son todo un ejemplo para nosotros, pusieron manos a la obra, vea lo que hicieron y nos puede servir como alguna idea, un tip. Aquí el agua realmente es muy valiosa. Si lavamos, el agua la tenemos que reciclar para los baños, no tiramos agua por lo mismo, porque es carísima el agua. Al sur de la ciudad, Lomas de Tepemecatl, en la alcaldía Tlalpan, es una colonia donde el agua adquiere un valor incalculable. Aquí, donde la carencia alcanzó a todos los hogares, también lo hizo la concientización sobre su cuidado. Sí, la filtramos el agua cuando ya lavamos, vamos colando con trapos para que se vaya quedando la pelusa de la ropa, ya cuando lavamos un bote queda limpio. Y eso ya nos sirve para plantas, para baño y para el aseo de aquí. No desperdician ni una gota. El agua se recicla hasta tres veces para prolongar el momento en que se deba volver a comprar una pipa de agua, porque en este sitio, esa es la única manera de abastecerse. Y pues este es nuestro modo viviendo del agua, porque la pipa de 10 mil litros nos cuesta aproximadamente 1.600, 1.400, depende. Y pues si compramos nuestros garrafones de agua, nos cuestan aproximadamente 20 pesos cada garrafón. Son cinco por semana, a veces dependiendo cuántos miembros de familia hay. En esta colonia, Lomas de Tepemecatl, las familias han implementado algunos sistemas de captación de agua pluvial. En temporada de lluvia, el agua que cae recorre estos canalitos para caer en los tambos, en tinas. Hay veces que tendremos que bañarnos por lo menos, ahora sí que cada tercer día nos bañamos dos veces a la semana. Aquí toca ingeniárselas y resolver. Cualquier recipiente que sirva para almacenar agua, se utiliza sin importar el tamaño, mientras se ahorra para construir una cisterna, aunque sea pequeña, pues tener poca agua es mejor que no tener nada. Medio la padecemos nosotros, pero al rato los que la van a padecer más, son los que vienen, los niños. Imagínense, los que tienen agua, la desperdicien y nosotros pues la necesitamos. Para Imagen, prendas alas. Imagínense usted tener que bañarse una o dos veces por semana y con este calorón que hemos sentido.